¡Hola a todos! Nosotros somos Evil Puchus y como ya estamos muy cerca de navidad, en el video de hoy les traemos nuestra selección con 5 películas navideñas que no se pueden perder, así que acomódense, sírvanse un ponchecito y prepárense porque esto se va a poner buenísimo, ¡comenzamos! La navidad es una de esas fechas que unen a la familia, en donde siempre habrán regalos, amor, la tía cuarentona que se siente veinteañera, suéteres o bufandas hechas con estambre de ese que te da comezón, posadas, ponche, chupe y mucha, pero mucha comida que hará que te pongas como puerquito en engorda, así que no podían faltar unas buenas pelis para ver en compañía de tu familia y es por esta razón que les trajimos esta selección, pero antes de continuar les queremos recordar que subimos contenido nuevo cada semana y si quieren ver más videos increíbles como este, suscríbanse y activen la campanita para que siempre estén al día con nuestro contenido, ahora sí, ¡continuamos! Mi pobre angelito, 1990 Empezamos este video con un clásico, si eres un niño de la nueva escuela es muy probable que no la conozcas, pero para los que pudimos disfrutarla desde su estreno se volvió una cosa fantástica, si alguna vez deseaste estar solo en casa, sin papás, ni hermanos fastidiosos, esta cinta lo hace posible, solo recuerda que estás en México y a ti no te olvidarían en casa, te dejarían en un Oxxo, o en una gasolinera, con mucho humor, grandes actuaciones, diversión y un lindo mensaje, obvio la tienes que ver, y no tienes pretexto, porque todos los años la pasan por televisión abierta. El origen de los guardianes, 2012 Sabemos que el origen de los guardianes no es una película de navidad, pero si en la misma te presentan a el hada de los dientes, el conejo rompemadres de pascua, a Don Meme, al super mamadísimo Santa Claus vikingo, y a Jack Frost, que no sabemos quién carajos es, sin olvidar al coco. En pocas palabras, todo un desfile de celebridades de nuestra infancia, solo faltaron los reyes magos, así que, si te gustan las pelis de superhéroes, esta cinta al tener héroes ancestrales, te encantará. El extraño mundo de Jack, 1993 The Nightmare Before Christmas, o para los que no masticamos el inglés ni poquito, La Pesadilla Antes de Navidad, es un peliculón. De entrada, fue producida por Tim Burton, y hecha totalmente en stop motion. Imagínate tomar fotos a tus juguetes en diferentes posiciones y formas, para hacer una secuencia. Un trabajo totalmente impresionante, mezclando Halloween y Navidad de una forma increíble. Pero, si esto no es suficiente, el ver como Jack le patea al trasero a Oogie Boogie, es una razón más para disfrutarla. Claus, 2019 Si quieres llorar como perro abandonado, esta película es para ti. No es la típica película navideña feliz y amorosa. Habla de odio y el valor de aprender a chambear para no terminar en un pueblito abandonado por Dios. O en un pueblito chicharrónero sin chicharrón. Aquí conoceremos el origen de un Santa Claus frío y perturbado, con uno de los diálogos finales más bellos de la animación. Debes verla para entender lo que te decimos. El Expreso Polar, 2004 ¿Te pasó alguna vez que dejaste de creer en Santa Claus? Pues a nosotros no, porque nunca fuimos sus clientes. Y en esta cinta nos muestran a un grupo de morritos como tú, quienes a bordo de un tren comenzarán un viaje lleno de amor y amistad. En el que se encontrarán con nuevos amigos, así como con sus deseos. Acompañados en todo momento por el mismísimo Forrest Gump. Pregúntele a sus papás. Para al final llegar a la aldea del Pansón y darnos cuenta de que es real. Y ver al ejército de esclavos que tiene, o sea, sus gnomos. Una película que disfrutarás muchísimo y te encantará. Esto ha sido todo por hoy. Esperamos que con nuestra selección pasen un rato agradable en compañía de toda su familia. Si les gustó el video, denle like, compártanlo y síganos en todas nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo video y recuerden que nosotros somos... Evil Puchus. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!